Bueno gente, ya estamos de regreso con los spoilers correspondientes al capítulo 352 del manga de Black Clover, donde seguramente la polémica de que Black Clover se copió de Naruto va a volver a regresar, ya que vemos que el diseño del Tengeksu es bastante... no, no voy a decir bastante parecido, sino que hace recordar a uno, posiblemente al Sharingan de Naruto, aunque no es tanto así, es más a otra cosa, pero ya saben cómo son los Narutards. Pero bueno, hay más cosas a resaltar y eso vamos a tocar, así que vamos a darle. Bueno gente, en esta oportunidad no hay tanto texto, ya que básicamente el capítulo es de ataque o de movimientos de acción, o sea, están derrotando al dragoncito, pero también hay otras cosas a resaltar, como por ejemplo lo que se puede interpretar, y eso es lo que vamos a tocar. Primero empezamos con la portal volumen 934, que es una imagen de Ichika, es bastante interesante porque recuerden ustedes que el fondo de los volúmenes suele ser el grimorio de la persona que está al frente, eso es una referencia a que el pergamino de Ichika, o sea, el fondo de su pergamino, son de bambuso, así que se podría decir de que sigue la misma temática. Y sí, con esto confirmo que el personaje que sale en el cover del volumen 34 es Ichika. Pero bueno, vamos con el capítulo. Esto empieza con Ryuja viendo que hasta está enfrentándose al dragón y no puede derrotarlo. Vemos cómo es que Ryuja le pide hasta que prepare un ataque bastante masivo, y que ellos junto con el Ryusei van a preparar el camino. En este momento podemos ver cómo es que Ryuja está empezando a levantarse o quitarse el parche de su ojo. Al momento de quitarse vemos cómo unos símbolos empiezan a salir de su ojo, y también en su ojo aparecen estos mismos símbolos. Aclaración, los símbolos que aparecen tanto al frente de Ryuja como en su ojo, se llaman magatama, y los símbolos en los cuales la gente asocia a Naruto son los tomoe. Básicamente la diferencia es que la magatama tiene una especie como que de agujero en el centro, y los tomoe no. Al fin de cuentas, tanto la magatama como el tomoe, por así decirlo para resumirlo, son símbolos de la cultura japonesa. Esto lo digo porque en Naruto se utiliza los dos, los tomoe y los magatama. El tomoe se usa en el Sharingan y el magatama se utiliza cuando pues Obito y en las últimas transformaciones de Naruto. Igual voy a estar poniendo una imagen para que lo entiendan. Esto lo digo porque si de verdad quieren hacer una comparativa con Naruto, al menos háganlo bastante bien. Por favor, Naruto, utilicen un poquito ese cerebro pequeño que ustedes tienen ahí arribita. Ya saben, para que la comparativa tenga un poquito de sentido. Pero bueno, básicamente el símbolo que está en el ojo de Ryuja es básicamente una magatama de 9 aspas. Las 9 aspas están alrededor de su ojito. Aparte que estén en su ojito también están en la parte de afuera. Una cosa que se muestra es que una vez que Ryuja utiliza el Tengeksu, él no puede moverse. Así que se podría decir que es su mayor debilidad, lo vuelve un blanco bastante fácil para un ataque. Bueno, una vez que Ryuja utiliza el Tengeksu, vemos cómo él puede observar los movimientos del dragoncito. También sabe cómo es que lo van a detener. Le hice a Fukuyo que active su magia de sonido, confirmado de que Fukuyo tiene magia de sonido y así incentiva a los Ryusen. Básicamente le está haciendo como una especie de reforzamiento mágico o los está curando para que puedan seguir atacando. Vemos cómo Ryuja le pide a los Ryusen que vayan cada uno por una cabeza y la levanten para que sí lo dejen bandeja de plata para que hasta lo corte. Vemos cómo Komari, Yosuo y Daesaemon se ponen en acción, de la misma forma que Sokaku y Josuga. Vemos cómo Josua con un solo movimiento levanta la cabeza del dragón. Por su parte, Daesaemon está utilizando su magia de tierra para levantar la cabeza, y por parte de Komari está lanzando múltiples ataques de rayo para mantener la cabeza alta del dragoncito. En ese momento es el turno de Yosuo, pero vemos de que su herida es bastante grave, por lo cual no puede moverse. En ese momento el dragón está intentando lanzarle un ataque a quemarropa, pero aparece una persona para ayudarlo, y esa persona es Ichika. Ah, también me había olvidado mencionar de que Quezokaku también está lanzando múltiples ataques para mantener la cabeza alta al dragoncito. Pero bueno, regresando con Ichika, vemos cómo ella salva a Yosuo y lanza el ataque al dragoncito. En ese momento le hice hasta que pueda hacerlo, básicamente le está dando ánimos. Pero gente, recuerden, solo le está dando ánimos, no indica de que Ichika se enamora de hasta. No, solo le está dando ánimos. En pocas palabras, ahora lo respeta un poquito más. En ese momento el dragón de cinco cabezas está en la misma posición. Inmediatamente hasta saca la dama y lanza un seten. Sí, hasta no ha utilizado la zama, ha utilizado la dama. La espada clásica de su arsenal. Y eso me gusta bastante porque últimamente estaba dejando mucho de lado estas espadas. Me alegra bastante de que el golpe final sea un seten utilizando la dama. Finalmente vemos cómo es que el Tengeksu de Ryuja empieza a desvanecerse. Y lo bueno es que la siguiente semana sí hay capítulo. Ahora les dejo mi apuesta loca. Una vez que el Tengeksu desaparezca, Ryuja va a estar vulnerable. Justo en ese pequeño momento, Hit lo va a atravesar y lo va a dejar muy herido. Pero seguro te preguntas, Vic, ¿por qué hablas de Hit? ¿No se supone de que él ya está derrotado? Bueno, en teoría sí lo está porque hemos visto de que Yosuga ha ayudado a los Ryusen. Entonces Hit no puede moverse. Solo bastó con el corte de Yosuga en el 351 para que ya esté derrotado. La verdad no lo creo. No creo que sea mucha coincidencia de que Tabata deje por último a Hit. ¿Será de que Hit es la verdadera carta maestra de Lucio? ¿Será de que Hit se escape? Bueno, como dije, no tiene por qué escaparse porque a fin de cuentas Lucius lo va a poder deducir. El hecho de que los palaines demoren en cumplir su tarea le va a hacer pensar a Lucius que la amenaza del país del sol es una amenaza bastante potente. Bueno, otra cosa a mencionar gente es que podemos ver un poquito más del Tengeksu. Yo creo que con esto está un poquito aumentando las probabilidades de que el Tengeksu no sea de origen demoníaco. Esto lo digo porque al parecer el Tengeksu sí puede ver, por así decirlo, el futuro de Asta. Y por ahí me comentaron de que si de verdad el Tengeksu es de origen demoníaco y tiene que ver con Astaroth, no debería poder ver el futuro de Asta. Recordemos de que Lucius posee la magia de Astaroth, así que en teoría el Tengeksu si proviene de Astaroth no debería ver el futuro de Asta. Y vemos de que Ryuja sí ha visto el futuro de Asta. Por lo cual pensar de que Astaroth y el Tengeksu están relacionados no tendría tanto fundamento en la obra. Como ya comenté en muchos vídeos y directos, para mí me interesa más de que el Tengeksu sea de origen propio del país del sol, ya sea por un espíritu de este sitio o por una mitología de este sitio. Esto lo digo porque me gustaría de que se aleje un poquito el tema de los demonios, ya que al fin de cuentas los diablos son del continente donde está el trébol, y el tema del dragón y el Tengeksu es cosa de aquí. Y muy bien, toquemos un poquito más el tema del Sharingan, y que bueno, Yuki Tabata se copió. Como ya dije antes, el Sharingan está basado en el Tomoe, que es un símbolo de la cultura japonesa, y Tabata se está basando en la Magatama, que también es un símbolo de la cultura japonesa. Ambos mangakas utilizan eso, y está bien. O sea, es normal de que Tabata utilice simbología de la cultura japonesa, porque el país del sol está basado en Japón. Aparte, ambos poderes funcionan de forma diferente. La única comparativa que puedo hacer es que básicamente están en los ojos y nada más. No creo que Naruto haya inventado poner poderes en los ojos, sería bastante ridículo. Pero bueno, si van a ponerse bastantes quisquillosos al menos hagan bien la comparativa. Lo que utiliza Tabata es una Magatama, y lo que utiliza Kishimoto es un Tomoe. Pero como dije antes, Kishimoto también utiliza una Magatama, y está en la vestimenta de Naruto, y si no me equivoco también en la de Obito. Así que si van a hacer la comparativa para hacer una broma, meme o lo que ustedes quieran, al menos utilicen un poquito más el cerebro. Finalmente quería decir gente, que les hago recordar que la siguiente semana hay capítulo de Black Clover, y sobre todo vamos a ver si es que en verdad Hit va a hacer algo o no, porque en teoría debería poder regenerarse. Yo creo que podría estar esperando un buen momento para escapar o para realizar un contraataque. Bueno, ya lo veremos. La cuestión de que ahorita mismo solamente queda posiblemente un enemigo, y ese es Hit. Si te preguntas, ¿Hit podrá hacer algo? En teoría no debería, así que su opción más viable sería huir. Pero como dije antes, ya sea de que huya o no Lucius por mera lógica, vas a ver que algo ha pasado en el país del sol. Pero bueno gente, dejen en los comentarios que les pareció estos spoilers, que parte te ha gustado más, que parte te ha emocionado más, y sobre todo, que esperas para el siguiente capítulo. Ah, y claro también, sus teorías, los estaré leyendo. Por último no se olviden comentar que les ha parecido este vídeo, si alguno de los puntos que he mencionado les interesa o no, los estaré leyendo. También les hago recordar que me puedes seguir por mis redes, tanto Twitter donde estoy publicando constantemente, Instagram donde subo cositas más privadas, y en TikTok donde estoy subiendo ediciones nivel God. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal, un espacio exclusivo en pantalla para ustedes, por siempre confiar en mi contenido, por lo cual les mando un gran abrazo. Ey, si te interesa hacer un VIP, abajito hay un botón que dice unirse, le das clic y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto conmigo, exclusivas, adelantos, superpoderes en los directos, y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido, nos vemos en otro vídeo y recuerden siempre superar sus límites. Adiós.